Si, aquí está Algo interesante para tu corazón Arribación, real calor Múrbete Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Agárralo Y eso Múvate todos, muévase Múvase todos, muévase Pero sin llorar, sin llorar, sin llorar Y la mujer es Sé que te vas a ir muy lejos Sé que no hay tu amor, no te importa No te importa, mujer ¿Hasta cuánto sufriré? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? Tus tormentos lastiman mi vida Sí que te vas a ir muy lejos Si tienes tu amor, no te importa ¿Qué importa, mujer? ¿Hasta cuánto sufriré? ¿Qué es lo que esperas? Tus tormentos lastiman mi vida He cansado Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Sí, báilalo mi gente ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡No, bruto! ¡Real calor! ¡Y eso! ¡Muévate, muévete, 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 muévete todo! ¡Qué rico! ¡Sí, señor! Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar ¡Sí! ¡Para que lo vuelves! ¡Esta cuya! ¡Y eso! ¡Tu calor! ¡Y ese pasito, pasito! ¡Y ese pasito, pasito! ¡Y ese pasito, pasito! ¡Qué bonito! ¡Rico! ¡Y las mujeres más bonitas! ¡Yepa! ¡Móvanse, móvanse, móvanse con calor! ¡Y eso! ¡Y ese pasito, pasito! se espera por ti y siento celos cuando te ríes con él, hasta ya te amo, ni resistas tu ansiedad, la tía que te pueda amar, serás mía, siempre mía. Y bailalo, y gozalo, y aplico, mira como baila, mira como goza, mira como baila, mira como goza. ¡Y ese pasito, pasito! ¡Y ese pasito, pasito! Hasta ya, amor, no resistas tu ansiedad, la tía que te pueda amar, serás mía, siempre mía. Hasta ya, amor, no resistas tu ansiedad, la tía que te pueda amar, serás mía, siempre mía. Múvanse, múvanse, múvanse con real calor, somos diferente a los demás, siempre, siempre. Múvanse, tutu estudios, nadie, que rico, rico. Paso mi vida sofiando, yo gato por un amor, fue recordando las cosas, bien tan pero lo me causó, que triste es mi destino, porque no es mi para sufrir. No tengo a quien contarte, las penas que llevo dentro, solito en esta vida, sin la mujer, que tanto en mí. Solito en esta vida, yo llorando, y mal de suerte. Y por un movimiento, por un movimiento, tú, papi, tú, papi, calor. ¡Eso! Serás de mi destino, tanto en mi destino, espero en la muerte, quizás así, descanse en paz. Serás de mi destino, tanto en mi destino, espero en la muerte, quizás así, descanse en paz. Múvanse, 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 y las cervezas arriba. ¡Eso! Serás de mi destino, tanto en mi destino, espero en la muerte, quizás así, descanse en paz. Serás de mi destino, tanto en mi destino, espero en la muerte, quizás así, descanse en paz. ¡Eso! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Uy, mi amor! ¡No me dejes solito, mi vida! ¡Tiene razón! ¡Para ti, mi quinta hermosa! ¡Ay, qué rico! ¡Uy, pa! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Aquí está! ¡Ey, yo soy! ¡Real calor! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Cantamos! Si vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto, que poquito a poco, yo me estoy muriendo. Pero si supieras cuánto te quiero, quedaría la vida por ti. Si supieras cuánto te quiero, quedaría la vida por ti. Vida mía, no me dejes solito, vida mía, no me dejes solito, vida mía, llévame contigo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dicen los daños! ¡Eso! ¡Eso! Y las mujeres más alegres Una vuelvecita, sí, sí Y arriba las manitos Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba